... Informa Televisión Pública, Noticias y Lugar a Duas, el tema de la jornada. La negativa de la oposición a aprobar el presupuesto 2022. Lo cierto es que después de la reunión del presidente Alberto Fernández con la titular del Fondo Monetario Internacional, Vistarina Giorgieva, dijo lo siguiente, hablé con el titular del Fondo Monetario y ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente, enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva. Esas fueron las palabras del presidente y obviamente de seguir con el presupuesto 2021 para que se establezca para el 2022. Toda esta información recuerde a las 19 en la edición central de Televisión Pública Noticias.